Buenas noches y bienvenidos todos a la tercera conferencia del ciclo que hemos llamado la conferencia del 26. Sabéis que comenzamos el año pasado a realizar estas conferencias por el primer año con motivo del 25 aniversario, tuvieron éxito y hemos decidido continuar con este tipo de actividades formativas que también nos vienen muy bien a todos para ir conociendo muchas de las cosas que nos importan a los nazarenos, que no solo es salir en la profesión sino que yo creo que mucho más. En la tercera y última de las charlas que vamos a tener es sobre la iconografía del nazareno y la bada del doctor en historia, don José Alberto Fernández Sánchez. Esta en concreto se ha hecho en homenaje con motivo del 20 aniversario del paso del nazareno que este año el paso del nazareno de nuestro señor Jesucristo Camino del Calvario cumple 20 años como bien sabéis casi todos los que estáis aquí esta noche con nosotros. Os voy a presentar sin más a la persona que nos va a ilustrar sobre la iconografía del nazareno, aunque lo veis tan joven, tiene ya 38 años, es licenciado en historia de la arte por la Universidad de Murcia y desde el pasado 2014 es doctor en Historia del Arte con la tesis que defendió bajo el título Estética y Retórica de la Semana Santa Murciana, el periodo de la restauración como fundamento de las procesiones contemporáneas, trabajo por el que obtuvo la calificación máxima. Su director de tesis fue el catedrático doctor Cristóbal Belga Navarro, es profesor de Ciencias Sociales de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y es profesor en máster universitarios y cursos relacionados con la investigación y análisis del patrimonio regional y es profesor en la actualidad asociado de la Universidad de Murcia en el grado de Historia del Arte y de Filología Inglesa. Clásica. Ah, clásica. Ha pertenecido a diferentes comisiones de trabajo del Cabildo Superior de Cofrarías de Murcia, en concreto entre el 2007 y el 2009 al Consejo Editor de la publicación que se hacía entonces, que se llamaba Murcia Semana Santa, y en la actualidad pertenece a la Comisión de Publicaciones y Promoción de la Semana Santa Internacional de dicho Cabildo, del año 2013. Ha sido comentarista en 7RM, en Televisión Murciana, en Solo Radio, en Canal 21, de las Procesiones de la Sangre, en muy distintos años, del Yacente, en 2005, de la Salud, Misericordia, Servitas y Sepulcro, y entre los años 2003 a 2008 fue columnista habitual de Semana Santa en el desaparecido diario El Faro, de las Procesiones de la Sangre, Cofraría de la Sangre, Miercoles Santo, en los años 2011 y 2012. Ponente en conferencias sobre orfebrería, imaginería, imágenes vestideras, escultores, orígenes de las Cofrarías de Murcia, liturgia, Cofrarías de Gloria y un enorme currículum en este aspecto y siempre vinculado a cuestiones que a todos los presentes nos interesan. En sus colaboraciones no solo se ha limitado a Murcia, sino también ha participado, entre otras, que yo recuerde, y seguro que hay muchas más, en Orihuela, Lorca, Elche, Cieza, Laimiel y en otras ciudades. Ha presentado comunicaciones en congresos internacionales, más de 100 publicaciones, coordinación y dirección de exposiciones y otras actividades y a nivel lazareno fue Vicecomisario Segundo de Protección y Comisario de Cultos de la Archicofraría de la Sangre hace unos años, en Mayor Domo Colorado y en la actualidad Cofraría Penitente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos de la Cofraría de la Caridad desde la fundación de esta nueva hermandad y junto con su esposa y sus dos hijas, bueno, sus dos hijas efectivamente, Patricia y Ángela, son los camareros de la Divina Imagen del Rosario de Santa Catalina, que sabéis decir a cada año en el sábado santo del año 2013. Sin más, os pido un aplauso para los abiertos. Bueno, buenas tardes, ya noches a todos. Os agradezco estos inmerecidos aplausos iniciales. Le agradezco también a Antonio su amable, como siempre, las presentaciones de Antonio son una de sus cartas de presentación, concienzuda y trabajada. Siempre me pregunta, ¿hay que actualizar, hay que actualizar? Y yo digo, pues del año pasado a este no ha debido ocurrir mucho, pero sin embargo ahora, escuchándote he visto, he caído en que hay alguna cosa que sí que tenemos que cambiar para la próxima vez. Pero bueno, es para mí un placer poder estar aquí esta tarde con todos ustedes y sobre todo para tratar de un tema tan querido para mí y tan singular para la historia del arte como es la iconografía de nuestro padre Jesús Nazareno. En este caso, haciendo especial alusión al caso de la iconografía del Nazareno de la Cofradía de la Caridad, que desde 1999 viene saliendo a las calles durante la Semana Santa de Murcia, y que ciertamente lo veremos en la parte final de la conferencia, constituye un caso singular dentro de la plasmación iconográfica del tema de la Semana Santa murciana, porque en cierto modo es de los pocos que en cierto modo tratan de abordar, de reproducir la iconografía conocida de nuestro padre Jesús Nazareno, el conocido titular de la Cofradía de los Nazareno, de la mañana de Viernes Santo, y que pese a todo lo que se haya podido decir de versiones, de reproducciones posteriores, sin embargo, todos presentaban unos matices, unas características esenciales que los singularizaban y diferenciaban, cuando realmente esta, que es prácticamente a excepción del Nazareno que lleva saliendo desde hace dos años en la tarde de Jueves Santo, es el último de los Nazarenos incorporados a la Semana Santa de Murcia, con esa excepción, y sin embargo sí debe precisamente de esas raíces y de esa idiosincrasia que tiene esta iconografía en el caso particular de Murcia. Sin embargo, lo que constituye la iconografía del Nazareno al respecto de la Semana Santa española es mucho más, puesto que hablar del Nazareno es hablar en sí mismo de lo que son las procesiones y de lo que es la constitución actual de las procesiones de Semana Santa en todo el territorio nacional. El origen, prácticamente en torno a los años finales del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, nos permite establecer con gran fiabilidad que en torno a esos años se concreta, se fundamenta la constitución de una iconografía singular que, bebiendo de unas raíces antiguas, constituye un modelo nuevo y que viene a pensarse de forma inequívoca para definir un nuevo concepto de procesión que no había existido hasta ese momento. Bien, en la imagen tenemos una representación bastante elocuente de un viacrucis característico, como los muchos que hubo desde tiempos de la Edad Media en todo el territorio europeo, y en el cual se daban una serie de condiciones que allá por las fechas intermedias del siglo XVI fueron puestas en entredicho por las autoridades civiles y eclesiásticas y supusieron, a raíz de la celebración y del final de las conclusiones del Concilio de Trento, un cambio trascendental en la forma de realizar la Semana Santa en todas estas localidades. De modo que lo que anteriormente habían sido una serie de disciplinas públicas, una serie de cortejos de penitentes, de encenizados, de flagelantes, caminando a través de las distintas estaciones del viacrucis hacia esa estación final que tenemos ahí representada en el templete del humilladero de la Cruz del Campo, en este caso un humilladero que aún se conserva en la ciudad de Sevilla, viene a representar una piedad que se estaba cuestionando en aquellos tiempos precisamente por la fusión y confusión de elementos que hacía que precisamente la raíz religiosa no pareciese precisamente la más reivindicada y que se hubieran convertido en unos acontecimientos públicos en los cuales incluso el galanteo, las bebidas alcohólicas, etcétera, formaban parte más que cotidiana de la representación. Pues bien, estas situaciones, sobre todo las críticas que los propios eclesiáticos vierten a este respecto, los que fundamentan el que esta religiosidad que se realizaba sobre todo extramuros de las ciudades, es decir, más allá de las murallas de la ciudad, vayan a repensarse y a cambiar junto con otros matices y a dar pie a la aparición de un fenómeno nuevo, un fenómeno procesional que va a realizarse ya en el interior de las ciudades y que va a dar pie a la constitución de una serie de cortejos, de procesiones que van a estar organizados por cofradías. La novedad de estas cofradías, aunque había cofradías con anterioridad, pero la novedad de estas cofradías penitenciales es que se van a ver obligadas, primeramente, a realizar una serie de normativas, de reglamentos, de constituciones muy estrictos, muy severos, donde la autoridad eclesiástica prevé encaminar esa piedad popular hacia unos matices más controlados, más cívicos y, en cierto modo, también más estéticos, de forma que lo que anteriormente había sido la visita de los penitentes a aquellos humilladeros lejos del centro de la ciudad, se van a transformar en la visita de las cofradías, con sus penitentes, con sus imágenes titulares, al mismo corazón de la ciudad, a las catedrales, para hacer esta acción de penitencia ante los sagrarios. Hemos de decir que estamos hablando de una Semana Santa que está codificada prácticamente en dos únicas jornadas, jueves y viernes santo, y que, por lo tanto, van a estar directamente relacionadas con el desarrollo del trigo sacro, es decir, con la propia liturgia. Y aquí entramos con una segunda problemática que se funde con este hecho que ya he narrado y que va a dar pie también a la aparición de la iconografía, de esta iconografía del mazareno, que es un sinónimo de la Semana Santa. Hasta entonces, hasta el Concilio de Trento, habían sido habituales también las representaciones teatrales, los autos sacramentales en el interior de las propias catedrales. Tenemos abundantes noticias sobre cómo, sobre los mismos monumentos de Jueves Santo, que estaban dispuestos sobre tablados, se realizaban representaciones teatrales precisamente sobre los pasajes de la pasión. Bien sabemos que el Concilio de Trento hace especial incisión en prohibir estas representaciones dentro de las iglesias. De forma que esa representación visual de la pasión de Cristo, que en aquellos momentos anteriores había estado relacionada con esos autos sacramentales, autos teatrales, y que el pueblo había podido conocer a través de ellos el desarrollo de la pasión de Cristo, van a pasar a desarrollarse de una forma diferente en el exterior de las iglesias. En esa representación teatral que vamos a encontrar fuera de las iglesias, nos vamos a encontrar con que no se va a perder del todo la teatralidad que había sido propia de estos autos sacramentales, puesto que incluso, junto con las imágenes como puedan ser la del Nazareno, la del Crucificado, la del Cristo yacente, que también formaba parte de esa representación entre los desenclavamientos, que en cierto modo también cambian en este momento, pues van a dar pie a la fusión de esas imágenes con personajes ataviados como soldados romanos, como los mismos apóstoles, como la Verónica, es decir, como todos los personajes de la pasión, que se funden en un espectáculo único, nuevo, que va a empezar a discurrir por el interior de las propias ciudades. Bien, paralelamente a este fenómeno social, a estos cambios históricos que van teniendo lugar en el seno de la cultura europea, pero con especial efectividad en el ámbito hispánico, nos encontramos también en el propio desarrollo de las artes plásticas. El desarrollo de la pasión de Cristo desde tiempos del Cótico venía siendo una constante, y ya en tiempos del Renacimiento el desarrollo iconográfico es un desarrollo más que significativo. Sirve también para ilustrar al pueblo y es un motivo estético a través del cual mostrar las novedades artísticas. Es interesante este proceso porque la propia iconografía del Nazareno va a constituir una novedad estética que, procurando una continuidad con estas raíces plásticas de los siglos anteriores, va a mostrar una realidad nueva, una nueva forma de acercar al fiel a esa representación de la pasión. Anteriormente teníamos aquí lo que se llama la procesión Camino del Calvario, es una obra de Rafael que está en el British Museum de Londres, y en el cual nos encontramos una representación narrativa del Camino del Calvario, en la cual, junto con la figura de Cristo, nos encontramos con un elenco completo de acompañantes, donde nos encontramos a la Virgen en el momento de su desmayo, con San Juan, la Magdalena, los soldados, incluso nos encontramos esa evocación de la soldadesca romana a caballo, de forma que tenemos representaciones complejas, muy llenas de colorido, de detalles, esta, de hecho, podría calificarse de bastante austera o bastante sencilla, pero si nos retrotrayéramos a las versiones góticas o flamencas, nos encontraríamos con que los personajes podían llegar a ser cientos dentro de una misma representación. Aquí, por lo tanto, ya tenemos esa escena del Camino del Calvario codificada a comienzos del siglo XVI, es decir, un precedente prácticamente inmediato del cambio, la evolución plástica que se va a observar en España. Esa versión no solamente hay por qué relacionarla con los grandes artistas a todo nivel, los pintores, los escultores, reprodujeron este tipo de escenas en prácticamente todos los lugares donde tuvo desarrollo este tipo de arte plástico. Sin embargo, la España de la segunda mitad del siglo XVI empieza a tener también unos cambios piadosos, muy característicos, que invitan también a la visión íntima de lo que es la religiosidad, al acercamiento del fiel de forma directa, de forma emotiva, frente a la imagen sagrada. De forma que empezamos a encontrarnos con que las escenas complejas, que anteriormente habían sido las más características, se van a ir simplificando y se van a acabar limitando únicamente a la figura de Cristo. Una figura aislada que, en cierto modo, llega también a concebirse como un símbolo en sí mismo de la pasión. No he traído aquí ninguna imagen al respecto, pero la más significativa de todas serían los bustos de los ezeomos, que abundan sobre todo en la escuela granadina, y que vienen a representar en sí mismo una codificación, una visión conceptual de toda la pasión de Cristo, vistas únicamente a través de esa imagen sencilla, pensada para la proximidad, pensada para la cercanía. Hemos de pensar que eran bustos, como en este caso, cuadros de medio formato, en el cual la figura está pensada para contemplarse directamente a la cara, para buscar la mayor afectividad. Tenemos que vincular aquí, por ejemplo, cómo de forma coetánea, la propia vivencia del místico Juan de la Cruz, de San Juan de la Cruz, nos habla precisamente de esa relación íntima, mística, que mantienen tanto él como Santa Teresa con este tipo de imágenes, con las cuales hablan. Es decir, el fiel, cuando se acerca a este tipo de imágenes, lo que busca también es esa elocuencia de esa figura que es capaz de mover la boca, de expresarse. Es decir, lógicamente no todo el mundo tenía al alcance ese tipo de visiones, pero sí que es un tipo de piedad muy meditada, muy contemplativa, y que hace cercanos los asuntos de la pasión a la vivencia del día a día. Tanto que estos cuadros, en muchos casos, están pensados para oratorios particulares, estancias pequeñas, es decir, muy próximas a los propios fieles. Y lo que vemos que hacen los artistas es simplificar y centrar todo el discurso en estas figuras del nazareno. Aquí tenemos dos ejemplos muy significativos de esa segunda mitad del XVI, como son a la izquierda la representación del nazareno de Morales y a la derecha de Juan de Juanes, que ya nos representan de forma muy codificada lo que es el asunto del nazareno. Vestido de púrpura, con la corona de espinas en el caso de Juan de Juanes, pero con las heridas de sangre que son también muy singulares de la iconografía en el caso de Morales. Y la insinuación de la cruz, que en este caso no se ve completa, pero que se aprecia como se porta al revés de lo que es habitual actualmente en la iconografía, es decir, mostrando la aceptación de Cristo de la cruz. Y en el caso de Morales también, con un cierto conceptualismo, de convertir la cruz en instrumento de la pasión, el instrumento que a la postre sirve para la salvación de las almas. instrumento que, si se puede apreciar, toca el propio nazareno con las manos, rompiendo con la dinámica que se había apreciado hasta entonces en el tema del nazareno, del nazareno abrazando la cruz. No es solamente un nazareno que abraza la cruz, sino que interpreta su obra, la obra redentora, de forma también órfica, dentro de una compleja simbología, que nos viene a decir que el asunto del nazareno, lejos de la simplicidad que se le puede conceder, es un asunto cargado de simbolismo en todos y cada uno de sus elementos. En representaciones del progioticiano, nos hablan también de cómo, lejos de esas grandes representaciones, cargadas de personajes que veíamos anteriormente en el Renacimiento, la piedad posterior al concilio de Trento busca la intimidad prácticamente con la figura religiosa. Y visto lo cual, vamos ya al asunto escultórico, que es el que lógicamente más nos interesa en este caso. En la segunda mitad del siglo XVI tenemos por España una gran cantidad de relieves, en los cuales esa plástica compleja que veíamos en el cuadro de Rafael, en cierto modo se está interpretando. Jesús camionó del Calvario, abrazando la cruz en el momento en el que le es impuesta, nos encontramos en este caso con una visión más simplificada, con la Virgen, con San Juan, y con un soldado que le tira de la cuerda para indicarle el inicio de su discurrir. Estamos viendo un paso inmediato a la constitución de los primeros ejemplares de nazareno independiente, ya con una relación bastante directa con lo que va a ser la imagen procesional del nazareno. Otro ejemplo en el cual nos encontramos esa misma constante. El nazareno abraza la cruz y la exhibe, la exalta prácticamente como un emblema de la salvación, como un estandarte de la salvación, como decía el himno de Silla Regis, que precedía en la liturgia la propia celebración del Domingo de Ramos, y que tenía precisamente el día de Sábado de Pasión, su desarrollo más explícito con la ostentación de los estandartes, la enarbolación del estandarte de la cruz, y la veneración de las reliquias del lino en crucis, justo como preámbulo de la propia celebración de la Semana Santa. Nos vamos a fijar en la posición de la cruz, porque va a ser ya la misma que retomen los escultores en las primeras representaciones 60 del nazareno. En este caso, tenemos una versión ligada a la ciudad de Sevilla, en la cual nos encontramos, por un lado, con el cuadro del Cristo de los Ajusticiados, y por otra parte, la versión escultórica que se incorpora posteriormente dentro de la parroquial del Sagrario, que es una parroquia anesa a la Catedral de Sevilla, y en la cual una cofradía empieza a dar culto a esa imagen del nazareno, con la cruz ostentada a modo de estandarte, y que constituye los primeros modelos del nazareno. Otro ejemplo, antiguamente también procesional, de la propia ciudad de Sevilla, en este caso, el Cristo de las Fatigas, el nazareno de las Fatigas, que con un tamaño todavía pequeño, una imagen fácil de trasladar en las procesiones, y con una cruz que más que ser realista, pretende ser simbólica, convertida en símbolo de la propia salvación, recargada de plata, recargada de nácar, es decir, revestida como auténtico instrumento, mediante el cual Cristo obra la salvación del género humano. Vemos como esta imagen, pese a ser detalle completa, empieza a mostrar una dualidad con la vestimenta sobrepuesta, que empieza a marcar también las pautas de lo que nos vamos a encontrar en la constitución del tema del nazareno. Aún nos fijamos, con respecto a los retablos anteriores, en la visión lateral del nazareno, que aunque en Sevilla se va a acabar perdiendo dentro del ámbito profesional, sin embargo, en el caso de Murcia va a continuar bastante explícita hasta el momento presente, y concretamente hasta el caso del nazareno de la caridad, que es aquí el que nos interesa. De forma que vemos como la visión lateral del nazareno es una reminiscencia del anterior paso por el retablo, por los relieves de este tipo de escenas. Ni qué decir, el titular de la cofradía de los nazarenos de Sevilla va a mantener esta constitución iconográfica, el nazareno revestido, en este caso la imagen de Ocampo no la he traído, pero sí he traído un grabado del mismo, portando una rica cruz, mostrada también como símbolo de salvación, como símbolo portando ese crucero, por lo tanto, hacia arriba. Y nos encontramos que llegamos a la fecha concreta, en torno a 1580, en los cuales esas versiones reutilizadas o retomadas del retablo empiezan a incorporar una serie de matices propios. Empiezan a realizarse imágenes procesionales específicamente constituidas para el ritual de la Semana Santa. Uno de los primeros nazarenos que podemos encontrar en la península se debe a Pablo de Rojas, y no es este, que también es una obra de Pablo de Rojas, de la que vamos a hablar a continuación, sino es un precedente que es bastante conocido porque aún se conserva en el interior del santuario de las Angustias de Granada. En la fecha de 1582, Pablo de Rojas realiza un nazareno muy parecido a este para la procesión organizada por la cofradía de las Angustias de Granada, que aunque en la actualidad se ha perdido, es el germen de la Semana Santa de Granada en aquella época de la modernidad. Una década más tarde, el mismo escultor realiza una escultura similar, esta que estamos viendo en la imagen, para la localidad de Priego de Córdoba, y que, como vemos, plantea ya una visión mucho más decidida hacia lo que es la posición itinerante del nazareno. Ha perdido el giro del cuello, no busca esa visión lateral que veíamos en el caso del nazareno, y, por lo tanto, se integra dentro de esa realidad itinerante de la propia procesión. El caso de Priego de Córdoba es singular, aparte de por este nazareno emblemático, que, como se puede apreciar, también es revestido, también se le colocan cabellos sobrepuestos y coronas de espinas para conferirle ese carácter tan conocido en la actualidad de la prefiguración iconográfica del nazareno procesional. Sin embargo, va acompañado de mucho más, de todo un ritual en el cual se escenifica el momento propicio del camino del Calvario, es decir, toda aquella recreación teatral de los autos de la pasión que pasa a la calle y que el pueblo interpreta y que aún, a día de hoy, se manifiesta en ese asalto que el pueblo de Priego realiza de la imagen del nazareno, que es secuestrada por el pueblo, que es arrastrada de forma ritual y subida hacia el Calvario, de forma que viene a representar la violencia ejercida por el pueblo judío sobre la propia figura de Cristo, camino del Calvario. Esto lo que nos viene a decir es que las procesiones de Semana Santa lo que vienen a hacer es una reactualización directa de lo que fue el mismo suceso de la pasión, como si fuera una recreación a toque, es decir, traída al día de hoy, de forma que cada ciudad se convierte en una rememorada Jerusalén que durante los días de la Semana Santa no se transforma en cualquier cosa, sino que se transforma en la misma representación de la ciudad de Jerusalén. Los matices teatrales que vemos en Priego los tuvimos prácticamente en la mayor parte de los núcleos poblacionales españoles y Murcia, en este sentido, no fue una excepción. Los propios grupos de la burla que acompañan a las procesiones fueron pensados exclusivamente en el caso de la procesión del nazareno para acompañar al nazareno y para increpar al nazareno de forma que quedara evidenciada esas burlas de ese ultraje, de ese acompañamiento que iba junto al nazareno camino del Calvario. En el resto del territorio nacional, en Castilla, empiezan también a surgir otras versiones del nazareno. Aquí tenemos el caso del nazareno de la ciudad de Valladolid, que es de los más emblemáticos, también de esa fecha de transición del siglo XVI al XVII y en el cual nos encontramos en una imagen totalmente diferente de la del nazareno a la cual estamos acostumbrados. Lo que viene a decir es que pese a que el proceso de constitución de la iconografía del nazareno es general y parte de un mismo contexto, sin embargo, los artistas lo interpretan con matices dentro del mismo territorio peninsular, aportando unas novedades que a la larga se van a convertir en unos elementos propios de la identidad de cada uno de estos lugares. De forma que aquí se nos presenta al nazareno arrodillado con la mano extendida. Esa mano extendida que es lo que nos evoca esa necesidad de la comunicación de la imagen con el espectador, es decir, esa emotividad, esa religiosidad vivida íntimamente de forma que la participación de los espectadores no es una participación pasiva sino que es activa. El propio espectador puede hablar al nazareno no solamente en su capilla sino dentro del propio desarrollo procesional y puede mostrar sus emociones. Las emociones dentro del terreno de la Semana Santa Raya y Soletana quedan muy evidenciadas por medio de una gestualidad barroca que hoy nos parecería una auténtica barbaridad. El pueblo de Valladolid acudía a las procesiones con frutas, con alimentos en estado ya un tanto caduco y lo arrojaba a los sallones de los pasos para mostrar así su desprecio. De forma que en cierto modo se altera la realidad social, se altera a la propia realidad de la ciudad y el pueblo participa como personaje real dentro del discurso de la pasión. Es decir, los nazarenos se asocian directamente a la representación de Cristo y es una representación que se entiende como veraz, como realista, de forma que estén más que justificados la aparición de las túnicas reales, las cabelleras de pelo natural que lo que hacen es buscar ese naturalismo específico de este arte profesional. Volvemos al terreno escultórico, en este caso al ámbito andaluz y vamos a ver cómo esos escultores de la transición del manierismo al primer barroco van a dedicarse de forma denodada a la constitución de un modelo del nazareno que como vemos no existía como imagen profesional anteriormente. En este caso nos encontramos con Juan Martínez Montañez que genera un modelo del nazareno con una visión evidentemente idealizada propia de un maestro que se forma en un ámbito académico que participa de tertulias junto con el famoso Francisco de Pacheco es decir con el suegro de Velázquez y que participan de un ambiente humanista que lo que hace es concretar una visión de la escultura idealizada aunque aún muy arraigada a ciertos pormenores al detalle de la escultura tardor-renacentista de forma que aunque vengamos hablando de forma muy general de que Montañez y en este caso la iconografía del nazareno pueda ser resultado de una plástica barroca en sentido estricto nos encontramos con una obra de 1610 si tomamos como referencia que el barroco surge en Roma en 1600 y son muy poco dados los historiadores a admitir que el barroco puede haber llegado a la península ibérica en menos de 10 años lo que nos estamos encontrando aquí es con un fenómeno social que está dando pie a un fenómeno artístico que tiene unas raíces totalmente independientes que se ascribe actualmente a lo barroco pero por encontrar una evocación dentro de un lenguaje y de una plástica común sin embargo presenta un carácter decididamente moderno es decir inserto en esa nueva realidad del mundo que se abre con el descubrimiento de América y que plantea un guión más o menos estable hasta la erupción de la revolución francesa y a finales del XVIII otro ejemplo otra visión del nazareno de Montañés en la cual tenemos que aludir a algo que falta con respecto a la concreción primitiva de este tema si nos fijáramos en la primera de las imágenes el nazareno iba acompañado por el delfirineo una evocación nuevamente a como esos protagonistas de la pasión todavía estaban en cierto modo ligados e insertos dentro del discurso procesional aunque actualmente la imagen procesione de forma aislada aquí nuevamente pese a que la imagen está anatomizada es decir lleva todos los pormenores de la anatomía la imagen se reviste con lujosas túnicas que nos hablan también de otra característica propia de estas imágenes del nazareno la asunción de unos valores autoritarios paternales que son inequívocos y que se plantean en la propia terminología del nazareno durante la semana santa Jesús Cristo el nazareno deja de ser nuestro hermano deja de ser el hermano y el hijo de Dios para transformarse el mismo en padres nuestro padre Jesús nazareno de forma que condiciona toda la respuesta que va incorporando la sociedad con respecto a la propia presencia de esta imagen en la sociedad ni que decir lo vamos a ver también en otros detalles de nuestro padre Jesús nazareno la presencia del almohadón a los pies del nazareno es una nueva evidencia de cómo la visión de Cristo como rey traslada esa visión propia de un ambiente palaciego de ese ritual de la proquinesis que era propio de los patriarcas bizantinos de los basileus bizantinos perdón ese ritual de besar el pie al monarca que se transfiere también a las efigies del nazareno de forma que vemos cómo va absorbiendo una serie de elementos que además en Murcia se verán enriquecidos como en otros muchos lugares con la incorporación de una rica simbología en torno a los elementos como puede ser la cruz una cruz nuevamente rica con incrustaciones de plata sobre el nácar etcétera y también con la adopción de una riqueza decorativa en la túnica que nos muestra una suntuosidad que está lejos del simple realismo evangélico bien dentro de esa evolución y en el caso de Sevilla vamos a la otra figura del otro gran nazareno Sevilla que es el gran poder que también forma parte de este periodo de gestación de la iconografía del nazareno estamos hablando en este caso del año 1620 y aquí lo que tenemos delante es el antecedente del gran poder una imagen del nazareno seguramente tallada por Juan de Mesa para el monasterio de la madre de Dios de Sevilla donde aún se conserva y en la cual nos damos cuenta que lejos de reproducir el modelo procesional de montañés lo que nos encontramos es en que el escultor aún está bebiendo de la fuente del retablo nos lo muestra girado con las dos rodillas prácticamente vueltas hacia el frente es decir en una actitud bastante forzada para lo que es una imagen que se supone que debe ser itinerante y buscando con la mirada los ojos del espectador es decir un lenguaje que es propio del retablo pero que si nos fijamos aquí todavía dentro del retablo si nos fijamos se abandona dentro de la representación profesional del gran poder que por encima de esa lateralidad por encima de esa visión lateral ofrece ya un decidido carácter itinerante es decir vuelto hacia el frente y buscando una direccionalidad una itinerancia durante la procesión es decir un raco que no va a estar presente en la representación del nazareno que va a ser con sustancia a los territorios del antiguo otro reino murciano lógicamente aquí junto con la representación del nazareno nos encontramos con la presencia de las potencias representativas de los poderes intelectivos del redentón nos encontramos con la túnica riquísima nuevamente una evocación de la realeza del carácter taumatúrgico de las imágenes porque hemos de recordar que no van a ser solamente representaciones para la semana santa muchas de las versiones del nazareno se constituyen en referentes devocionales de las ciudades y acaban asumiendo papeles que no estaban estrictamente pensados para la imagen procesional de modo que esto no va a resultar bastante reconocible en el caso de Murcia la imagen del nazareno era una imagen taumatúrgica buscada a la cual se le imploraba cada vez que había necesidad de pedir lluvia en cualquier periodo de sequía y tenemos hasta finales del siglo XVIII multitud de acontecimientos incluso años seguidos en los cuales el nazareno junto con la imagen de la fuente santa van a ser llevados en rogativa y van a dar pie a la presencia de la lluvia que acabó siendo documentada puesto que no solamente interesaba el hecho mismo de la lluvia sino también el de capacitar esta iconografía con el de esa el de esa capacidad de obrar ese tipo de milagros ni que decir que la cabellera natural que en algunos pueblos de Andalucía se cubren también con joyas evocando flores y demás viene a evocar también la fertilidad que se relaciona también con esas capacidades esos poderes de la representación del nazareno por ir cerrando el capítulo sevillano vemos como en pintura lejos de la representación recargada de antaño y de los retalos nos encontramos con que el nazareno acaba copando en esta pintura de Juan Valdés Leal acaba copando la mayor parte de la representación e incluso la evocación del resto de los acompañantes al calvario queda simplemente insinuada en la sombra detrás porque ya tenemos una imagen plenamente constituida e independiente de la figura del nazareno la singularidad de esta gestación de esta iconografía ese hecho de que vaya surgiendo prácticamente en un espacio de 40 años en prácticamente todas las grandes ciudades de España va a dar pie a que se vayan gestando modelos diferentes con unos leves matices en el ámbito malagueño y también en el ámbito cordobés van a ser característicos que los nazarenos lejos de apoyar las dos manos sobre uno de los travesaños eleven la mano izquierda hacia atrás y sujeten la cruz este hecho también nos evoca la propia raíz teatral la mano derecha del nazareno de prácticamente todos los nazarenos queda libre y quedaba libre porque estaba dentro de esa teatralidad todo el sentido que tenía el hecho de que se cargase la cruz sobre el hombro izquierdo el nazareno debía impartir la bendición y de hecho estaban articuladas la mayor parte de los nazarenos de la península quizás la excepción más significativa son los nazarenos de Sevilla que ya hemos visto o los casos de Valladolid sin embargo en la mayor parte del Levante y del sur peninsular los nazarenos estaban articulados para bendecir durante la procesión de forma que a esa representación de la violencia que veíamos de mano del público que en cierto modo asumía el carácter del judío que acompañaba a Cristo camino del Calvario se venía sucedida después por el canto del perdón ese mismo pueblo cantaba el miserere el miserere cantado acompañó a nuestro padre Jesús Nazareno en Murcia hasta las primeras décadas del siglo XX de forma que al cantar el miserere se imploraba a través del salmo 50 perdón a Dios y ese perdón lo concedía el nazareno mediante el acto de la bendición era el acto final de la representación y en el caso concreto de Murcia lo tenemos bien documentado como esa bendición se realizaba al menos en tres ubicaciones concretas las cuatro esquinas la plaza de Santo Domingo y la propia plaza de Santa Catalina en la que estamos esos pormenores acompañan todavía a día de hoy a gran parte de las imágenes del nazareno en ese ámbito andaluz de la sublética cordobesa este es el nazareno de la capital también con la mano sujetando la cruceta de la cruz y en el caso del nazareno de Lucena nos encontramos esas mismas características esa misma singularidad el nazareno sostiene de arriba la cruz para apoyarla mejor y poder dedicar la mano derecha a ese acto de la bendición central que es fundamental como decíamos anteriormente en este caso pues fíjense la magnífica túnica bordada una de las parias que posee este nazareno y esa corona de espinas que se transforma en tiara han llegado a llamarla incluso tiara imperial llena de esmeraldas llenas de joyas de todos los colores que evocan esa fertilidad de la naturaleza también la figura del nazareno se asocia con esa llegada de la naturaleza de forma que empiezan a incorporarse elementos vegetales que evocan ese proceso ese renacimiento de la vida propio de esta estación lo encontramos en este caso por medio de un manojo de habas que este nazareno lleva colgado de la cruz en la parte trasera y en cierto modo esa evocación del renacimiento de la vida lo tenemos también en el caso de nuestro padre Jesús nazareno en la presencia de los capullos de seda los capullos de seda como también los huevos representan la tumba de Cristo una tumba de Cristo en este caso el animal hace un proceso similar muere a su vida de gusano queda envuelto en la cápsula del capullo y después la rompe esa ruptura que sucede a los tres días de la losa del sepulcro y evoca por lo tanto la resurrección de Cristo de forma que nos vamos encontrando un conjunto simbólico muy amplio muy diverso pero que en cierto modo es común en todo el territorio peninsular otro de los grandes nazarenos gestados en estos primeros años del siglo XVII el célebre abuelo de Jaén en este caso uno de los raros nazarenos que portan la cruz sobre el hombro derecho y nuevamente por seguir con la escela artística volvemos a la ciudad de Málaga y nos encontramos como Pedro de Mena y su gran escuela también se dedican con denuedo a la realización de imágenes del nazareno como en este caso el nazareno del paso a nivel simbólico la iconografía da para mucho más para esa versión del niño Jesús nazareno la representación del alma de Cristo en este caso sufriendo los tormentos de la pasión de forma simbólica esa tragresión de la realidad se evoca a través del globo terráqueo sobre el que pisa este nazareno tallado por la roldana y que viene a cerrar así a nivel general el ciclo del desarrollo iconográfico que vamos a ver del tema del nazareno quiero cerrarlo aquí y no pasar al 18 de hecho me van a permitir que prácticamente no pongamos ninguna representación del nazareno de Sancillo por no decir ninguna y una única de Roque López porque lo que me interesa señalar es como el nazareno de Santa Catalina se bebe directamente de la representación del nazareno de Jesús y en cierto modo es a esa representación a la que presta cierta originalidad solamente vamos a cerrar el capítulo con la presencia de lo que es lo teatral junto a la representación del nazareno en este caso una pervivencia de ese teatro de la pasión en las calles en la propia ciudad de Priego de Córdoba donde veíamos anteriormente la efigie del nazareno de Pablo de Rojas pues todavía se acompaña en su semana santa con la representación básica de varios pasajes de la pasión de Cristo y que solían repetirse en cierto modo en toda la geografía peninsular de una parte el prendimiento de otra parte el acompañamiento del camino del calvario en la ciudad de Murcia está documentado de forma sobrada la presencia de figurantes de mímicos de actores dentro de la procesión de nuestro padre Jesús Nazareno de forma que la escena del encuentro con la Verónica las escenas de la caída cuando aún no estaban los pasos de Salcillo las representaban actores dentro de la propia procesión actores que representaban estos pequeños pasajes de la procesión de la pasión perdón pasajes mudos tal como evoca la palabra mímico y que nos hace ver que sería una representación gestual expresiva incluso ingenua de los pasajes de la pasión tanto al pasar la procesión por el interior de la catedral y hacer esta acción ante el sagrario y también en la plaza de San Nicolás donde se sabe que el propio párroco pide de forma expresa que sea representado allí esa presencia de los mímicos vamos a retomar por lo tanto ya para ir finalizando la cuestión iconográfica el ámbito del Nazareno Murcia aquí el desarrollo de la procesión de Viernes Santo a nivel histórico está directamente relacionado con todos esos matices escenográficos teatrales que hemos venido matizando y que hemos venido advirtiendo y que lógicamente nos explican ya muchos de los elementos que nos vamos encontrando en la representación del Nazareno ese carácter aún lateral lo vemos menos en el Nazareno de Santa Catalina que en el caso del Nazareno de la mañana de Viernes Santo que busca de forma concienzuda la mirada del espectador es decir el escultor no deja la casualidad el hecho de que el Nazareno puede estar mirando para un lado o para otro no decididamente lo que busca es que el Nazareno interpele al fiel busque con la mirada y yo creo que todos los que estamos acostumbrados a la presencia del Nazareno más o menos eso lo tenemos claro siempre ha sido premeditado en buscar la mirada del Nazareno esa especie de rito que no solamente forma parte de nuestra Semana Santa sino que está muy arraigado en toda la geografía nacional de otra parte la presencia de la cabellera con ese carácter de la fertilidad ya hemos hablado de cómo se requería la imagen del Nazareno para pedir agua lógicamente el hecho de que la corona de espinas esté dorada es también una forma de evocar ese carácter regio de la figura de Cristo es un simbolismo lógicamente no tiene nada de búsqueda de un elemento naturalista y sobre todo esa rica configuración de la escenografía del Nazareno esa túnica rica del bailío acompañada por esas exuberantes borlas que en cierto modo he querido retomar aquí porque vienen a evocar la revisión que de ese Nazareno que en el año 99 hizo Ardil Parán llevó Pedro Arrué en el año 2006 ya tuve ocasión en aquel mismo 2006 de expresar mi valoración al respecto de esta reforma precisamente en uno de esos artículos del Faro a los que ha aludido anteriormente Antonio porque durante la cuarema de ese año fueron varias las voces que como solía pasar en aquel momento dentro de los foros de internet criticaron duramente el hecho de que se hubiera reformado una imagen preexistente pero es que en este sentido todos sabemos cuál ha sido el proceso de transformación artística de los últimos años dentro de la procesión de la caridad porque conocemos también la problemática que existía con el desarrollo de las imágenes y ciertamente la reforma del Nazareno la reforma atinadísima del Nazareno fue una de las primeras evidencias de esa necesidad de una mejora dentro del repertorio de la escultura del patrimonio que tenía que tener una cofradía como la de la caridad que aspiraba a constituirse también en un modelo profesional que no por nuevo tenía que evidenciar una ruptura con la tradición y en cierto modo esta imagen del Nazareno por encima de muchos otros Nazarenos que fueron parte de la señora Santa Murcia buscó a través de esa revisión de Pedro Arrúez asemejarse al Nazareno de Jesús ciertamente la búsqueda era bastante evidente el sentido que tenía era muy explícito la obra de Ardil ya en cierto modo trataba de evocar aunque muy lejanamente al Nazareno de la cofradía de Jesús y lo que hizo y lo que hizo en cierto modo interpretar o reinterpretar los elementos que son característicos del Nazareno a través de un ajuar lujoso unas borlas también recargadas que en cierto modo lo que hicieron lo que nos llamó la atención a algunos fue la clara evidencia de la relación estrecha entre esas imágenes antiguas de nuestro padre Jesús Nazareno la cofradía de Jesús y la imagen que teníamos la ocasión de ver renovada en este caso dentro de la cofradía del Cristo de la caridad diré más teníamos la ocasión de ver en el Nazareno de la caridad lo que ya raramente vemos en las versiones de nuestro padre Jesús Nazareno porque nuestro padre Jesús Nazareno desgraciadamente no suele ir vestido de esta forma aunque se conserven gran parte de estos elementos es decir que en cierto modo lo que proponía Pedro Arruera era una reactualización de ese tema y en cierto modo enriquecía de una forma evidente la representación del Nazareno de la caridad yo se lo he comentado alguna vez a Antonio quizá ya el cierre del círculo podría haber sido el articular el brazo derecho del Nazareno y recuperar lo que en Murcia fue una tradición de la Semana Santa como fue también la bendición del Nazareno y que se perdió desgraciadamente en varios de los Nazarenos que estaban preparados para esta dinámica bien uno de esos Nazarenos que bendecía era lógicamente nuestro Padre Jesús y vamos a fijarnos un poco en los referentes de este Nazareno que no tiene nada que ver con los Nazarenos andaluces no tiene nada que ver con los sevillanos nada que ver con los castellanos no tiene nada que ver o muy poco que ver con los granadinos y que sin embargo nos vuelve a llamar la atención sobre la pervivencia de un arte bastante sofisticado una escultura bastante sofisticada en la Murcia del siglo XVI hasta el extremo que nos lleva a la evocación de unas fuentes bastante cultas bastante poco al alcance del siglo XVII murciano por cierto pero que si fueron bastante asequibles a la Murcia del XVI que fue una Murcia profundamente intelectual profundamente ligada en lo artístico con el renacimiento italiano y que en cierto modo disfrutó de una serie de fuentes ornamentales tomadas directamente del repertorio italiano y cuya evocación plástica más suntuosa son los cuerpos inferiores de la torre de la catedral de Murcia o la propia capilla de Rodrigo Gil de Junteron y que nos hablan de una escultura renacentista murciana todavía por estudiar bien pues el modelo artístico del que parte el autor que configura la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno en la cofradía de Jesús es un modelo tomado ni más ni menos que de Rafael y tenemos la evidencia no solamente en el medallón del siglo XVIII bordado que todavía conserva el pendón de la cofradía sino incluso en la patente en los grabados que se difundieron con esta misma representación y que nos evidencian directamente que el modelo de referencia que se tomó fue este de este gran artista italiano y precisamente una de las representaciones del Nazareno no de las más conocidas de su época lo cual nos hace ver que cuando se buscó a ese Melchor de Medina para que reformara en cierto modo una imagen preexistente para generar la nueva imagen del Nazareno se hizo de una forma bastante premeditada lo primero Melchor de Medina era pintor de forma que estaba habituado a un repertorio formal diferente quizás más amplio del que pudieran tener los propios escultores que le eran contemporáneos de otra parte se valieron de un elemento que ya existía una cabeza preexistente para configurar una iconografía que seguramente en ese momento no existía en Murcia es decir estaban generando un modelo nuevo y el hecho de que buscasen precisamente un modelo tan sofisticado nos hace ver que el empeño tuvo gran importancia y en esta configuración nuevamente volvemos a retomar esa impronta que veíamos del retablo esa visión lateral seguramente la imagen en un primer momento tuvo que estar ubicada en un camarín estrecho de forma que se venerase de esta forma en el altar renunciaron por tanto a esa visión frontal que tenemos en las versiones de que hemos visto de Montañés o de Juan de Mesa se pensó también con ese carácter de imagen de vestir dotada de aditamentos dotado de naturalismo y también capacitada para incorporar elementos de adorno suntuosos que prestasen vistosidad una vistosidad profesional que en el siglo XVIII se resaltaría de forma ostentosa con la implantación de toda una serie de túnicas renovadas sobre todo vinculadas con todo el desarrollo de las sedas dentro del ámbito de la propia ciudad de Murcia y cuando no sedas también traídas de Valencia para configurar modelos ricos de túnicas que sin duda no estaban al alcance de cualquier cofradía en aquel momento en este caso voy a ir poniendo una serie de fotografías antiguas de nuestro padre Jesús Nazareno por ser menos conocidas que las de la procesión y por verlo también ubicado en emplazamientos diferentes que tienen en cierto modo que ver con la historia reciente de la ciudad de Murcia aquí estamos viendo a nuestro padre Jesús en la sacristía de la catedral de Murcia durante la guerra de forma que tenemos que llamar la atención como incluso durante este periodo bélico aún dentro de un territorio republicano la imagen fue tratada con cierto cuidado no fue desvestida la peruca mantuvo su posición la corona de espina tres cuartos de lo mismo lo cual nos viene a decir que no solamente se prestó atención a los pasos a los grandes conjuntos de salcillos sino que incluso dentro del ambiente no religioso no católico de la época la imagen de nuestro padre Jesús tenía un valor simbólico muy asentado muy arraigado dentro de la propia ciudad de Murcia algunas imágenes más de la representación la puesta en escena de estas imágenes del nazareno tiene en cierto modo poco que ver con los grandes tronos que vemos a día de hoy se tratan de tronos pequeños pocos estantes pocos nazarenos arreglos de flores a base de flores contrahechas hechas con tela y que nos hablan también de una capacidad de la propia iconografía del propio nazareno de no ser únicamente un producto de ese 1600 en el que se funda la cofradía de Jesús sino que como cualquier escultura profesional tiene la capacidad de insertarse a través de la renovación estética dentro de épocas distintas y seguir siendo siempre igualmente comprensible e igualmente venerado como uno de los símbolos imprescindibles de la puesta en escena de la cena de Santa Murciana y por último una visión del nazareno como no se ve nunca y como la cofradía de Jesús ciertamente no permite que se vea que sin la peluca la cual vemos ese carácter de esa escultura renacentista con ese carácter minucioso acaracolado de los mechones no solamente de la barba sino también de esos pliegues que bajan de la cabeza vemos como en la zona posterior de la cabeza todavía pervive la modificación hecha por el escultor a la hora de adaptar esa otra imagen de Cristo seguramente un efeomo a la hora de convertirla en el nazareno que a día de hoy conocemos y las versiones que a partir de ese modelo van apareciendo y que ciertamente van convirtiendo al nazareno en un tema que en el siglo XVIII conseguirá también un desarrollo autónomo dentro de la ciudad de Murcia aquí estamos viendo el nazareno que hace Nicolás Salcillo para la iglesia de la Merced un nazareno que también tenía la posibilidad de bendecir tenía el brazo articulado hasta hace unos pocos años y que en cierto modo evoca también esos formalismos que veíamos dentro de la representación del nazareno en la región de Murcia una representación que ya a finales del XVIII eclosionará no vamos a ver prácticamente ninguna representación escultórica del nazareno hecha en Murcia para Murcia durante todo el siglo XVII es decir se hace el nazareno de Jesús y no se vuelve a hacer ningún otro en el siglo XVIII se comienza con la misma impronta y no es hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando empiezan a realizarse versiones del nazareno hasta el punto que prácticamente va a haber un nazareno por cada iglesia de Murcia es decir en cierto modo hubo una reverencia al modelo por excelencia y después cuando se empiecen a hacer estas versiones como sucederá con las obras que hace Salcillo para Alcantarilla y para algún otro lugar lo que le pedirán al propio Salcillo es que copie la imagen de nuestro padre Jesús de forma que entendemos la capacidad la carga simbólica y el valor estético que también tiene ese prototipo de forma que el propio Roque López aún dentro de una estética muy diferente ya en los años finales del XVIII y en las primeras décadas del XIX también busque mantener ese modelo de ese Cristo de visión lateral de esa cabeza vuelta con ese rostro con esos ojos abiertos buscando al fiel y que en cierto modo son esa última pervivencia que queda de aquellos retablos renacentistas del siglo XVI y de esa capacidad que tuvo la ciudad de Murcia de concretar un modelo propio del nazareno porque este tipo de nazareno que vemos siguiendo el modelo de Jesús afortunadamente es un modelo autóctono que no ha bebido de fuera y que ha dado pie a una evolución solamente a partir de los modelos encontrados en la ciudad salvedad hecha algunos ejemplos del siglo XIX como puede ser el nazareno de San Pedro que tiene un carácter más académico más relacionado con el ámbito con la reproducción de modelos ciertamente más serenos más estáticos más frontales como pueda ser de un autor formado como fue el caso de Baglieto en la Academia de San Fernando de Madrid donde los modelos de Luis Salvador Carmona y de otros escultores estaban a la orden del día y que le permitieron poder beber de otros modelos diferentes de forma que el nazareno Murcia da pie también a pequeñas representaciones para los conventos para los oratorios particulares que en cierto modo de estas imágenes pequeñas sí se hicieron algunas antes de la aparición de los otros nazarenos dentro del ámbito de la ciudad y para cerrar pues lógicamente cerrar con la figura del nazareno que en este caso sirve de modelo al nazareno de la caridad que procesiona en la noche del saludo de pasión y que ha sido el que ha motivado que estemos aquí esta noche quedo a la disposición de los asistentes por si tienen o quieren plantear alguna cuestión yo creo que un aplauso es lo que se merece y ahora pues pues es el momento si tenéis alguna pregunta es el momento tenemos aquí a José Alberto y encantado de responderla si conoce la respuesta claro eso es y el cambio de vestimenta de como llevan en Sevilla al llevar la túnica como la llevan aquí en esto haciendo una cola esto tiene algo que ver hay alguna relación o simplemente fue que se adaptó a Moncia esta forma de vestir la forma habitual tradicional de vestimenta del nazareno en prácticamente toda España allá donde existen nazarenos de vestir es que la túnica del nazareno lleve cola incluso en la localidad de Cabra el nazareno tiene una túnica rica con una cola que mide cerca de 2 metros solo la cola de forma que esa es la forma característica el hecho de que los nazarenos de Sevilla presenten túnica corta es un fenómeno muy específico de Sevilla y viene en cierto modo también relacionado con las reformas estéticas que se realizan a todo lo que es el exorno de lo profesional en Sevilla durante el siglo XIX y sobre todo en la primera mitad del siglo XX que confiere un carácter ornamental muy diferente ni que decir que esta visión del gran poder es excepcional porque no suele salir vestido a la calle con túnica bordada suele salir de liso porque lo que pretenden con esas túnicas cortas esta es un poquito más larga lo que pretenden con esas túnicas largas y lisas es que la túnica vaya totalmente meciéndose durante la procesión y en movimiento cosa que si llevara en cola haría que las trace un poquito sin embargo sí que por fotografía se intuye que algunas de estas túnicas en el XIX eran más largas o sea que no estaban específicamente pensadas para ser tan cortas con lo cual quizá en algún momento también en Sevilla algún lazareno no digo esto a lo mejor alguno de los de los otros que he puesto también llevase túnicas con cola eso es lo habitual ¿alguna pregunta más? pues agradecemos a José Alberto agradecemos a José Alberto que haya compartido sus conocimientos al respecto con nosotros yo creo que esta noche nos vamos todos de aquí pues sabiendo y conociendo un poco más sobre el lazareno y la caridad y un poco todo el simbolismo y simbología y significado que tiene y también nos vamos sabiendo bastante más sobre la iconografía del lazareno a lo largo de los tiempos agradecemos a José Alberto y agradeceros a todos por haber participado en estas charlas y bueno pues emplazaros a las charlas del 27 aniversario que si Dios quiere será nene de neto del año que viene nada más muchísimas gracias hasta siempre muchas gracias y agradecerlos y agradeceros a todos